Por otra parte, tres ladrones están tras las rejas por intentar robar la tienda Macy's de Miami Beach. Uno de los delincuentes es un ex empleado que conocía los códigos de seguridad para poder entrar, ¿no? Y Ben Lewis nos explica. Hola, ¿qué tal? Pues esta tienda Macy's aquí en la calle 17 y la avenida Meridian de Miami Beach ya había sido blanco de varios robos recientemente. Al parecer, un ex empleado de la tienda se aprendió el código de seguridad y ya había venido a robar en otras dos ocasiones. Este video de vigilancia revelado hoy muestra a dos hombres entrando a la tienda Macy's de Miami Beach por la puerta trasera esta mañana. Un gerente del lugar, quien estaba vigilando, intenta detenerlos, pero uno de ellos lo tira al suelo, permitiéndoles escapar. Aproximadamente a las seis de la mañana recibimos una llamada del Macy's diciéndonos que habían dos individuos que habían entrado a la parte de atrás de la tienda tratando de entrar para hacer un robo. Sabemos esto porque el oficial que estaba adentro nos pudo dar la información de ellos y además de la información de los dos sujetos nos dio la información de un vehículo que los estabas esperando. Los individuos Travis Holmes y Caudry Mack fueron detenidos en la zona. Anterica Simmons también fue arrestada luego de que las autoridades la encontraran en el automóvil en el que habían llegado. Se ha vuelto inseguro, se ha vuelto inseguro, mucho robo, muchas cosas, mucha... En esos días me tocó aquí con la policía y todo, si están robando. Debe ser súper seguro porque es la zona que trae más dinero a la ciudad, el turismo. Esto es el punto clave del profit de Miami-Dade County. Se lo robaron en el Macy's con robo, eso es tremenda sorpresa, es de tercera vez menos todavía. Según la policía, Holmes confesó haber entrado a la tienda utilizando un código de acceso que se le había dado mientras él trabajaba en Macy's y esta es la tercera ocasión que entraban a robar. Simmons también admitió estar involucrada en los delitos. Según dijeron las autoridades, los sospechosos vendían la mercancía, pero se quedaron con una cartera que fue descubierta en su posesión. Para América Noticias, les informó Yvette Lewis.